JP Visual 29 y MR2 TODO TV presentan TOLO NOTICIAS ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Súper bien, súper bien Y la verdad contento porque este espacio es bien entretenido, noticioso Pero a nuestra pinta Y eso es bacán Sí, sí, de todas maneras ¿Cierto que es diferente? Conductor, Juan, Pablo ¿Cómo es diferente? Totalmente y formal Perfecto Oye, vamos de materia de inmediato Sobre noticias Nada más, señores y señores Por favor, no se... Solo noticias El tema de migración es complejo Basta Ah, sí Empezó desde bachillería en adelante TOLO NOTICIAS Con aviones que llegaban con cargamento Con gente que lo deportaban masivamente Después ahora unos pocos te voy a dar un dato 1.600.000 y tanto TOLO NOTICIAS Tranquilos ahí en nuestro país TOLO NOTICIAS ¿Estamos hablando de los que están registrados? TOLO NOTICIAS Imagínate los que no están registrados Ya, compleja situación Y la verdad, bueno, ahora con este desgraciado que tuvieron en Colombia Que asesinó al pendiente carabinero Sí Así que, la verdad, complejo, haciendo muecas, viviéndose Faltándole el respeto, yo creo, a nuestro país La gente extranjera que esté acá Tiene que estar, pero con sus papeles Por supuesto No, pero es la mayoría muy respetuosa Sí Si miras TikTok Hay muchos videos que te he hecho inclusive En contra de esa gente que es tan soberbia O quiere venir a implantar como sus ideas, ¿me entiendes? A un país que no es el suyo Y que además lo recibe con tanto cariño Y con tantos privilegios Claro Es complicado Es verdad, Jordi Porque uno cuando va a Estados Unidos Tengo un amigo que es más pintoso que yo O sea, es un poco feo, ¿no? Pero es pintoso, rubio, ojo verde De verdad Y fue a Miami Y fíjate que lo tuvieron a casi toda la educación chilena Que fue hace como dos meses Los policías norteamericanos Los interrobaran ¿Qué trae? ¿Qué trae? Mentira, corroborando Ya Fue concesivo Pero necesario Entonces acá es muy blanco Exactamente Ni siquiera saben Ni siquiera saben Los puntos de ingreso en nuestro país Los sindos están investigando Exacto O sea, aquí estamos hablando Sí Bueno, lamentable Lo que tengo que estar está ¿Por qué digo yo? Porque la toma Llevi Acá de San Fernando Sí, está hablando de Llevi Tú, tú has escuchado No creo que ahí te dio la oportunidad de ver Porque uno no puede echarle Pero bueno No, la verdad ¿Qué problema respecto de la toma Llevi Mira, la verdad es que Yo tengo una percepción igual como Diferente Porque como yo soy profesora Y nosotros tenemos siempre muchos estudiantes de la toma Ah, claro, claro Entonces por eso digo Mi perspectiva es distinta Porque son niños Y obviamente son familias que quieren salir adelante Sí Pero sí también hay cosas que me parecen muy desorias Por ejemplo, como cuando postean Que están vendiendo casas No sé si lo han visto en las redes sociales desde la toma Sí, 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 sí Y yo me dedico a ver los comentarios Y mucha gente No Los columbres Dicen cosas feas Etcétera Pero de verdad Es como... Es un tema sensible Y que además yo creo que complica las autoridades Sí Yo hace la voz del pueblo también Igual que tú Ya El pueblo profesor Exacto El pueblo pueblo Fíjate que no puede ser Cortito o breve Desde el gobernador Claudio Rodríguez Empezó en el 21 Sí Manuel Rivera en su primer periodo sacó a la toma que estaba ahí los Andes La sacó de inmediato con la fuerza pública Tú defiendes a los niños y bienvenido sea también a los más débiles Pero esto es culpa del gobierno De los gobiernos de turnos que no pusieron mano dura No puede ser Es lo mismo que yo me tomara un canal de televisión Porque tengo necesidades Exacto No puedo Si no tengo subsidio No puedo estar tomándome un terreno Sí Y es más si no tengo papel de forma legal La alcaldesa Carmen Castillo que está Disculpa que no hay un capesado La alcaldesa Carmen Castillo que está en el ejercicio Fíjate que ella Estaba por el Lux El que fue gobernador No me acuerdo Sí El que fue alcalde de Negatem Sí Fíjate que Fíjate que ellos Dijeron que iba a hacer un catastro ¿Y qué tanto catastro? El que no puede vivir ahí Y no tenga el papel Todo lo noticia Exacto Yo valoro lo que hace el alcalde de Cantem Cuando demuele las cosas Cuando va con todo Como corresponde Esa es mi imposición Sí Porque O si no También nosotros los chinos tenemos derecho a tomar las cosas Así que bueno No es malo hacer para el extranjero Pero que puede estar El que puede jugar Y el que no Se va a pasar Y no más Así de simple Así de simple Discúlpenme Ya me lo van a fuera Ya Pasamos el tema ¿Cuántos minutos van? ¿Cuántos minutos van? ¿Ah? ¿Cuántos minutos van? ¿Cuántos 15? Fuiste a San Martín acá Al llegar Creo que a la calle Salinas Salinas Donde está la Fundación Neuven Hiciste una nota Encuéntanos brevemente Para que veamos el despacho Bueno hay una invitación Muy bonita De una fundación Que está enfocada en los jóvenes Los niños Y los adultos mayores Totalmente gratuitos Así que les va a encantar Porque tienen un corazón Tremendamente grande Anuncio la nota Para que la vamos a ver Bueno vamos a ver la nota Y de ahí seguimos conversando Si señor Solo Noticias Solo Noticias Estamos aquí En esta tremenda inauguración Junto a Ronald Que nos va a contar De que se trata Para Solo Noticias Por MR2 Y también por JP Visual 29 Ronald cuéntanos De que se trata Esto brevemente Hola que tal Bienvenido primero que todo Gracias a usted Dale las gracias Por estar aquí presente Y si aquí estamos En la inauguración Y una presentación Para dar a conocer A toda la gente De nuestra fundación Y todos los beneficios Que vamos a entregar Para todos los rangotarios Y sobre todo Los niños Con grandes academias Que vamos a dar apertura Mira súper lindo Enfocado entonces Netamente O mayormente En los niños Correcto Para que se desarrollen Tengan talleres etcétera Exacto Si Y les ha costado mucho Si un poco Lo que más cuesta es iniciar Iniciar Pero lo importante Es que ya estamos dando El pide inicial Y que la gente Ya se está sumando Y que estamos sumando Hartas cositas Y hartos beneficios Súper Y dime ¿Qué esperas de la comunidad? Que nos apoyen Que nos puedan colaborar Perfecto Porque en primera instancia Tenemos a la personal jurídica Pero no podemos postular A ningún proyecto aún Porque no tenemos la vigencia Nuevamente Todo noticias De la fundación Nehuen Aconcagua ¿Con quién? Con un pilar fundamental De Ronald Obviamente Que es la parte femenina Que pone en esta gran hazaña Fran la verdad de las cosas Cuéntanos Cómo ha sido tu apoyo Para que tu pareja pueda lograr Y juntos como familia Puedan lograr y sacar adelante Esta hermosa fundación Sí Hola muchas gracias por venir Bueno yo también soy socia fundadora Ambos tenemos como el mismo norte Ambos queremos ayudar a la gente Tenemos ambos el laboral altruista Entonces siempre estamos en ayudas de la humanidad Con amor Entonces todo con amor se puede conseguir Y a lo largo del tiempo lo hemos demostrado Soy la encargada también de los talleres De todos los operativos podológicos Que venimos realizando Exacto Soy la que lo ha llevado a cabo Entonces juntos nos unimos Y logramos esto hermoso Que es la fundación Nebuena Concagua Súper Así que bueno Bacán Jotapé Porque la mirada de mujer siempre es importante Y de verdad Se agradece ¿Te acuerdas Franky? Antes decías que detrás de un hombre Había una gran mujer No yo Al lado Al lado A la par cierto Se logran muchas cosas Totalmente Bueno así que nosotros Nos invitamos a conocer la fundación Disculpe el error de la palabra Sí Los invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales Para que conozcan más De nuestra bonita labor Exacto Hacer partícipes si quiere Puede venir a los talleres Puede ser socio Hay tantas formas que nos puede apoyar Que están todos totalmente Bien bonitos Volvimos aquí Flaco batón estoy Pero estoy bonito Así es la vida Son las noticias Son las noticias Son las noticias Cortito brevemente Excelente trabajo para las organizaciones Son las academias que van a hacer ahí artísticas Sí Lo malo en chocomilla Es que esto La personalidad jurídica la tienen Exacto Como lo explicó Ronald Como lo explicó Francisca también Exacto Pero el tema es que Recursos no hay Entonces tienes que esperar un año para funcionar Exactamente Fuerza para ellos Y fuerza para toda la gente Que se hagan Tolo noticias ¿Tú eres? ¿Haces clase en el liceo? Sí, Roberto Méndez ¿Tú eres ex colegio? Me echaron cagando de ahí Me cago en la verdad Me cago en la verdad Me cago en la verdad No, pero Sé que no podía entrar Pero tuve que después Trabajar con todo el ministerio Pero bueno Pero igual después me dieron los premios Así lo contó Sí, se puso a los premios Ya Oye El gimnasio Cuando yo estudiaba ahí No había gimnasio Había todo de tierra Después los construyeron Los dejaron abandonados Ahora 343 millones 845 aproximadamente Con 35 millones En el municipio Que te hicieron En la removeración ¿Tú que estás ahí? Tan orgulloso Lo inauguraron en la madradoría Muchos deportes Se van a hacer 800 personas caben 900 personas caben 900 personas caben Mira, la verdad Es que no está todavía Inaugurado Sino que La expresión es Que se entregó La otra conservación Claro Entonces estamos todos Muy contentos Obviamente ser parte de ahí Y además que va a servir A toda la gente De San Felipe Porque tienen muchas Habitaciones nuevas Camarines Va a haber un espacio Para la cuadra y la tradición ¿Me entiendes? Entonces va a ser Un gran aporte Para toda la sociedad Aquí a Concahuita Y los colegios Se lo merecen Porque no es posible En el colegio industrial No tienen algo de chau Y hacen educación física Ahí a todo el sol Hay muchos colegios Que no tienen Así que está muy precario Y con esto Se pueden ir a otro establecimiento Totalmente Aquí en el vicio de Puerto Rico Gran aporte A ver LCI Yo no soy Ida ya Qué pena LCOCO Todos los noticias Sí, nos vemos el próximo tiempo Obviamente con estas lúdicas noticias ¡Gracias!